Hoy estamos reunidos aquí con ocasión del Día del Médico. Estamos reconociendo a 30 personas, personal médico asistencial, personal administrativo, el equipo de salud chacao. Adicionalmente a eso, una reunión con nuestro personal, donde hemos dedicado todo el tiempo necesario para hablar sobre la situación del país, la salud de nuestros vecinos, los planes para este año y cómo hacer para en medio de esta crisis seguir prestando servicio. Lo que yo les pido es guapiar, que en medio de un país que se está cayendo a pedazos, en medio de ese caso nosotros podamos ser un ejemplo en positivo. Y para eso necesitamos mucho valor y este equipo está absolutamente comprometido a servir a nuestros vecinos y a servir a la ciudadanía.